Roque Espaillat ya es una realidad, señores, logró el cuarto lugar a nivel de preferencia presidencial en las elecciones de ayer domingo, pero tiene unos desafíos internos en el partido Esperanza Democrática que tiene que enfrentar y hay problemas, numerosos problemas que voy a detallar un poquito más adelante. Pero, como han podido ver, señores, ha obtenido el cuarto lugar por encima de Miguel Vargas, que, aunque siendo un partido extinguido, un partido de votación vergonzante para lo que ha representado nuestra democracia el Partido Revolucionario Dominicano, pues obtuvo, señores, un cero punto y algo por ciento. El cobrador, según va el conteo, tiene uno punto treinta aproximadamente. Pero ese uno punto treinta es considerable, sabe a mucho, y eso lo saben las élites dominicanas, lo saben los principales medios de comunicación, que yo, dando un repaso por algunos, por algunos de ellos, de esos establecidos y algunos comentaristas, la mayoría evita hablar del cobrador. Dicen algo tangencial, ah, sí, sí, y otros directamente dicen, oh, sí, sí, y lo evitan, no hablan de él. Pero, ¿por qué no hablan de él? Porque tiene un discurso anticorrupción, anti, sí, como dice mi ley en Argentina, anticasta, y es un peligro, es un peligro para esa partidocracia y esas élites empresariales que gobiernan y han hecho lo que le dan su maldita gana con este país. Sin embargo, su discurso ha calado, sobre todo en estos lares, en estas redes. El hombre ha tenido, se ha granjeado con un gran apoyo. Ayer veía un estudio donde decía que la mayor fuente de crecimiento de Roque Espaillat, el cobrador, ha sido redes como TikTok y esta, donde me están viendo ahora mismo, YouTube, donde están viendo dónde se cae el show. Su base de apoyo, pues, está, está concitando, ¿no?, está acaparando las redes sociales. Y hoy día, si las redes sociales se constituyen como candidato, y es a donde él está consiguiendo una gran base de votantes y de apoyos, y en la diáspora, por supuesto, la gente que trabaja, la gente que piensa y que no depende de este país, pues, es importante, se hace mucho ruido. De hecho, lo que pasó ayer en Estados Unidos, donde había problemas en los centros de votaciones, podría interpretarse de repente como algunas maniobras, algunas maniobras ahí para evitar que se plasme algunos números importantes a nivel de votación que podría conseguir Roque Espaillat, el cobrador. Entonces, el hombre es un peligro, ¿no? Está la campaña que se le hizo en los últimos días de las elecciones. Cuando Dani Alcántara saca a relucir un tema delicado del cobrador. Aquí nos llegó ese expediente del cual habla Dani Alcántara. Todas esas cosas que han llegado del cobrador, todas esas acusaciones, tengan asidero o no, sabemos que son parte de esa campaña sucia. Sabemos que son parte de ese porcentaje que él representa, que Abinader necesitaba de alguna manera para refrendarse con más del 62% para lograr esa votación récord que no logró. Usted ve ahora cómo van los conteos de la Junta Central Electoral y tiene un 57%. O sea, que mediciones como Greenberg, encuestadoras como Greenberg, encuestadoras como, me parece, no, no, ah, Penn, Mark Penn, encuestadora Mark Penn, pues daban, estaban en la realidad. Decían 57 y extendían un poco las muestras para ampliar, ampliaban el margen de error para decir, bueno, si saco un 63, ok, pero realmente es lo que tiene un 57. O sea, el presidente está en 57, necesitaba ese porcentaje del cobrador para poder cimentarse, para poder estar acorde a la narrativa de más de un 62% y romper el récord de Danilo Medina que no lo pudo lograr. Todo eso representa al cobrador, pero imagínense, como hablábamos ayer en un live de La Quinta Pata junto a Neu Di Santos y sus plataformas. Imagínense, señores, que el cobrador, que esto fuera un escenario de segunda vuelta y el cobrador hubiera sacado más de un 1%, porque si hubiera escenario de segunda vuelta, baja el presidente y todos suben. O fuera una bisagra, fuera la llave el cobrador para poder incluso decidir la segunda vuelta y qué haría el cobrador en ese escenario. Qué haría el cobrador si tuviera que decidir el presidente 2024-2028, si hubiera tenido que pasar eso. Bueno, eso hay que verlo, ¿no? La grandeza se nota en esos momentos, en momentos de presión, en momentos de decisión. Y yo lo digo, yo voté por el cobrador. Creo en su discurso. Y yo creo en muchas de las cosas. Hay cosas en las que no, pero la mayoría de las cosas por las que pelea, por las que lucha el cobrador, yo creo en ellas. Y vamos a ver, vamos a ver más adelante qué ocurre con él. Vamos a ver cómo se maneja. Y de manejo, tengo que ir directamente al partido que lo ha postulado, Partido Esperanza Democrática, de Ramfis Domínguez Trujillo. Es su partido. Y está nucleado en torno a él. Aunque el canalizador de los votos haya sido, y el medio y el hombre haya sido el cobrador. Pero recordemos el discurso del cobrador de la semana pasada, donde decía que dirigentes importantes de ese partido, y cosa de la que no estaba ajena, y lo dijo así, porque tengo el texto de su discurso, lamentablemente, de esto está al tanto, Ramfis Domínguez Trujillo, o sea, que hasta un pecado por omisión se le ha pegado, pues, sabía de un plan para darle logística tarde a los delegados, para darle incluso las acreditaciones tarde a los delegados, y llamando por teléfono a los mismos, dando indicaciones también a la dirigencia de que había que votar por el PRM, y luego, en los diputados, sí, en las candidaturas congresuales, sí, por el partido Esperanza Democrática. Oigan eso, oigan lo que denunció el cobrador. ¿Y cómo responde Ramfis? Oh, por ahí anda un audio, por ahí anda un audio de Ramfis diciendo que no, que no se lleven de eso, eso sencillamente, eso es posicionamiento, eso es campaña, eso es estrategia de posicionamiento político, ¿qué diablo dijo ahí Ramfis Domínguez Trujillo? ¿Qué diablo quiso él decir con eso, de que no le hagan caso, que eso es estrategia, que eso es marketing? Eso es una forma de escudarse, es una forma de no asumir la responsabilidad de que él sabe lo que se estaba fraguando alrededor de Roque Espaillat, y si no, y hasta estaba siendo parte del mismo plan. Pero lo otro, señores, el cobrador y su candidato vicepresidencial, el doctor Fadul, el conocidísimo doctor Fadul, no tienen buena relación, no tienen buena relación, no se llevan bien. Usted vio, haciendo campaña, ellos en los medios de comunicación, usted lo vio, no, el cobrador iba solo, el cobrador iba siempre a su aire, pero no tenía a su candidato vicepresidencial, nunca estuvieron juntos, y tengo información de que el doctor Fadul está así, como un agitití, contra Roque Espaillat, o sea, hablamos de que el núcleo duro del partido Esperanza Democrática le hace resistencia a Roque Espaillat, y yo creo que llegan horas muy duras para el cobrador, tiene que decidirse, tiene que decidirse a crear su movimiento, ya no hay excusa para ello, ya su movimiento, rescate democrático, él tiene que activarlo y constituirlo ya como partido político, tiene ya la mayoría, tiene la mayoría, la personería jurídica para eso, a nivel de matrícula, va a contar con ese apoyo, tú sabes los partiditos ahí de mierda que andan, que tienen pululando 15 mil años, el partido reformista, coño, que fue una vergüenza, lo que pasó ahora en estos comicios, esa vaina que debería desaparecer, que debería de desaparecer, Movimiento de rescate democrático, tiene que activarlo, tiene usted, cobrador, que desplegar sus propias alas, tiene que salirse de esa, de ese manto del señor Ramfis Dominguez Trujillo, que ahora mismo no le está sumando nada, es todo lo contrario, es todo lo contrario, así que piénselo, decídase cobrador, esto es donde se cae el show, Edwin Cruz, les habla, recuerden suscribirse, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!